Hola, 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 yo soy Juventus Peralta, bienvenidos a 1, 2, 3. El día de hoy les presentaré parte de estos primeros días en cuarentena en República Dominicana. Sé que muchos de ustedes están atravesando por lo mismo y nos toca trabajar desde la casa. Dándole el lado más amable y más positivo, le estaré presentando algunas de las cositas que he podido hacer y el provecho que le he podido sacar también a este tiempo para compartir en familia, para hacer trabajos atrasados, para organizar cosas, para compartir muchísimo con mi bebé, pero también, pero también para buscar ese momentito para reflexionar de las cosas que estamos haciendo bien y tratando que después de esa crisis, de ese stop que ha tenido el mundo, ser mejor persona. Creo que si al final de todo esto no sacamos eso, pues no se ha hecho nada. Vamos todos a buscar lo mejor de nosotros y a entregarlo en este momento de crisis. Gabriela también tiene unas palabras para ustedes. ¿Qué quieres decir, mi amor, en esta intro? ¿Qué? Señores, aquí estamos Gabi y yo en cuarentena armando nuestras clases que son realmente de estimulación para ella, que es una bebé. Ella está bastante feliz de estar con mamá haciendo estas actividades para desarrollar aún más sus capacidades. Así que vamos a poner ese, Gabi, ahora. Vamos a ver, que tú puedas. ¿Cómo le pone la nena otra vez? Vamos, a ver, vamos a ver. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, ahora va este. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué bien lo está haciendo Gabi! Vamos a ver el otro. Vamos a ver. Lo está haciendo muy bien la nena. ¡Bravo! ¡Excelente, madre! ¡Excelente! Y por último... ¡Ay, Dios mío! ¡Quiere hacer lo otro! ¡No te estoy engañando! ¿Tú te enamoraste de esto? ¡Ese soy yo! Pero ¿sabes el tiempo y el trabajo que conlleva verte así? No me voy a ver así todos los días. Esto es lo que hay. ¡Confórmate! ¡Mírala ahí! ¡La bebé apareció! ¡Dios mío! ¿Dónde tú estabas, Gabi, con la bebé? ¡Mamá! ¡Pero yo estaba con la bebé! ¿Le vamos a hacer un cuento a la bebé, Gabi? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú crees? ¿Le vas a poner el bobito? Día 2 Gabriela me trajo su niña para que yo le cante Aquí está la bebé acostada conmigo y la otra bebé humana Las dos bebés Gabriela, ¿cómo te sientes en este día 2 de cuarentena? ¡Verdad! ¿Es verdad? ¿Dónde está la cabeza, Gabriela? ¿Le enseñan dónde está la cabeza? ¿Y cómo hace el gato? ¡Mamá! Ok Ya Gabriela me puso dolente, señores ¡Mamá! ¡Estoy linda! Alba y yo tenemos planes Vamos hoy a aprender a ser chofán Así que si quieren aprender con nosotras ya ustedes saben Un chofancito dominico Decidí activarme bañarme ponerme ropa tratar de ponerme bonita porque apenas el día 2 y son las 10 de la mañana y yo me estoy volviendo como que loca entonces voy a ponerle acción Voy a aprovechar para ponerme algunas mascarillas de hidratación aprovechar este tiempo en casa ya yo hice como que normal como que me iba para el trabajo me bañé me puse ropa aproveché y me puse unas unos goteros en el cabello en el cráneo para que se sienta me lo tengo rápido y estoy aquí con Gabriela que anda sacándome todo de las gavetas voy a enseñar a la gente todo lo que tú estás haciendo Gabriela para que yo vea ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Aguardar Aguardar Todas las cosas Aguardar 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 Cada una en su lugar Aguardar Aguardar Todas las cosas Aguardar Muy bien Excelente mi niña Ven Chocará Entonces en este día lo estoy aprovechando con Doña Alba que me va a enseñar a hacer un chofán El primer paso es usted hacer un arroz blanco normal como usted lo hace Le iré mostrando para que aprendamos juntos Aquí vamos a arrancar Se pone el aceite a calentar Echamos el pollito que se sazonó con ajo y se le echó el sazón Un secreto de Doña Alba que lleva de todo De todo De todo De todo Miren aquí Un pollito que coja su poco de espíritu Salchicha Chileta Ah, ¿es pechuleta? Chileta Ah, las dos cosas Un secreto de salchicha Yo estoy espectadora hoy, señor Estoy aprendiendo mirando a Doña Alba grabándole a ustedes Seguimos, señores Ahora el Accio 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 Cuerro Ají Ajíes Y verdurita Y hace un ratito le echábamos también la azolla picadita Y el ingrediente Y el ingrediente estrella señores La salsa china Hasta que todo esté así bien papá Y tú ¿verdad, Alba? Miren lo rico que quedó Espectacular Saladita El chupán El chupán El chupán El chupán Y va la cuarentena Estamos escuchando de la comida Sabe Hay algunos muy felices con el aislamiento ¿Ve? Ay, la inocencia, Dios mío Con su osazo El regalo de San Valentín de su papá es de ella Día 3, señores Gabriela no quiere comer en la sillita Quiere comer en el piso Y no quiere que se lo den la comida Quiere comérsela a ella Gabriela en la boca Gabriela se está ganando Casi su primera pela ¿Qué será lo que me trae la niña? Mamá Dime ¿Dónde está mamá, Gabriela? Mamá ¿Cuál es mamá? Dios mío Tiene todos los portarretratos desbaratados, señores ¿Dónde andará Gabriela? Ah, mírala allí Muchacha ¿Qué tú hacías ahí? Gabriela, ¿qué estás haciendo? No Así es que se cierra muy bien Sin estrellar Día 3 de la cuarentena Marcos, el día de hoy se ha antojado de un dulce A las 7 de la noche Entonces, vamos a poner manos a la obra ¿Verdad? Hay que complacer a los maridos de Alba Los ingredientes son los siguientes Un litro de leche Un limón Dos estillas de canela Una taza de azúcar Y vainilla Ya voy a comenzar con el proceso Va a terminar como una vaquita Después de esta cuarentena Pero nada Complaciendo a papi En total entonces Le echamos dos tazas y media de azúcar Las dos estillas de canela Ya La cáscara de limón está adentro Una cucharadita de vainilla Un poquito de nuez moscada Que esto no es necesario Pero si usted quiere se lo echa Y clavo dulces Aquí está la cantidad de limón Que le vamos a echar Se debe Poner En todo Que esté como que bien rodeado Y no se mueve Nada Hay que ponerlo abajo Fuego lento Fuego lento Porque se nos sube Fuego lento Fuego lento Bueno mientras controlo Esto señores Es fuego lento Y no se mueve Por una hora y veinte No se puede mover Porque no se le va a cortar Se está cortando Claro Pero como debe ser el dulce No se le va a cortar Gabriela vino Vino a Acompañar el gorrito de mamá El cintillito de mamá Mamá está haciendo dulce Gabriela Bueno señores Dentro de las cosas Que he podido aprender En esta cuarentena Está el maquillarme sola He comenzado a practicar He visto tutoriales Hice un curso online También con algunas De mis seguidoras Y ya creo que Me he vuelto Casi casi Una pro Inicio por ejemplo Con las cejas Primero abajo Estoy haciendo Con este lápiz Ya que mi pincel No lo tengo disponible Levantando un poquitito Las cejas Para que se vean Aún más abundantes Usted tiene esa brochita Entonces La peina Ahora vamos a poner Corrector En mi caso No tengo corrector En casa Entonces Lo que voy a utilizar Es Este pincel Que es plano Junto con la base Más clara Que tengo Aquela cosita que falta Ahorita Pues Se completa Este marroncito Voy a utilizar Aquí Con pequeñas cositas circulares Debo comer Un poquito De este Y un poquito De este Y voy a poner Aquí Voy al perrito Entonces A limpiar Los excesos Vamos a poner La base más oscura Que yo tengo En todas las Imperfecciones Lo aplicamos En forma de triángulo En donde queremos Corregir A difuminar Vamos a poner La base Que si es Más blanca Voy a tomar Este lado Para quitar El exceso Y ya con lo que me sobra Lo pongo en el cuello Para que no se vea Como Aquí súper Súper bien Y entonces Aquí como que Sin más Voy a sellar Con un polvo suelto Este polvo suelto Que es de Laura Merci El contorno Lo vamos a hacer Así señores Con Partes redonditas Así Aquí donde nace El cabello Donde termina Ahí Con este marroncito Puede tener Marroncito Que tenga Y ya de que tenemos Nuestra profundidad Pasamos a aplicar Rubor Voy a usar este Este es de MAC A quitar un poco El exceso Y aquí Como en la En la manzanita De los buchitos Tan 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 Y arrastrando Hacia El contorno Que ya nos hicimos Bueno Voy a afinar Mi nariz Con el mismo marron Que hicimos El contorno Vamos a aplicar El iluminador Con esta brochita En forma De acordeón Voy a utilizar Este Mezclado Con este Voy a aplicar Un poquito De sombra Ahora pasamos A aplicar La mascara Tengo esta De L'Oreal El pintalabio Voy a escoger Este De Maybelline El número 70 Ahí está Espero que ya han aprendido ¿Dónde está Gabriela? Gabriela ¿Qué haces? No poner mano No Por favor Las niñas No ponen mano A eso Por favor Gracias No vuelvas A ponerle la mano ¿Ok? Ustedes saben Que muchas mamás Me han preguntado Que como yo logro Tener todo Todo en su lugar Y que Gabriela No le ponga la mano No es que ella No le ponga la mano Si lo hace Por ejemplo Ahora mismo Movió esa silla Me dio Está gozando Porque movió Esa silla Entonces yo le indico Gabriela No tocar la silla Por favor No siempre Ella va a obedecer Porque está en una edad Que ella anda Como que investigando Las cosas que están bien Y las cosas que están mal Y lo que está buscando Es como una aprobación Y hay que repetírselo Muchas veces Para que al final Ella entienda Eso no se entra en la boca Gabriela Por favor Dámelo Dárselo a mamá Muchas gracias Dame Gabriela Dame Qué rico Dame otra Día 4 Ya no aguanto El sucio En esta cabeza O sea Tengo un desastre Que no le puedo explicar Miren el cabello Súper 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 Grasoso Me voy a lavar En casa Y a ver Cómo Queme Este cabello Después Ya aquí El resultado Final De mi maquillaje A ver Si lo ven Miren Qué chulería Yo misma No lo puedo creer Y aquí también Me he puesto Un poquito creativa Para buscar La manera De que el video Con el ángulo Y todo lo que me pidieron Me salga bien Tomé una caja De pampas De Gabriela Con este cosito De su crema De dos Entonces aquí Estoy como poniendo Mi celular Y por acá Encontré Esta luz Que tenía guardada Cuando grabó Los videos Para YouTube Y nada Buscándole la vuelta Señora Si llega el momento De los saluditos Por aquí tengo el teléfono De Marcos Me lo prestó Qué emoción Y el saludo Es para JJ A Gen Z Trapper Es como una agencia De viaje Ok Qué chulo También Tengo saludos Para Nati On The Score Famosita Nati La famosita Y por último Para Esmeralda On The Score 0 5 0 5 0 5 21 Gracias por mantenerse Activa En este canal Y Gabriela quiere estar En todos los cortes De este video Vamos a entregarle El celular a papi Que está nervioso Papá Entrégaselo por favor Dale el celular a papá 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 Entrégala Aguardar Aguardar El celular De papá Los quiero